¿Qué tal? ¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días, pues nuevamente aquí nos encontramos a lo que son las orillas aquí del lago de Jaracuaro donde pues el día de hoy vamos a rumbo lo que es al puente, ya que por ahí nos comentaron que ya creo que esta semana llegó lo que es la máquina ahora sí que el apoyo del estado y bien mis amigos por esto les vamos a mostrar un poquito de este trabajo, de este proyecto que se está llevando a cabo aquí en Jaracuaro en lo que es en los vineros que ya están ahí marcados y en la cual pues ya están trabajando ahí los compañeros de las 25 personas ahora sí que de apoyo y más aparte la gente voluntaria que está pues ahora sí que arrimando y apoyando en este proyecto que está aquí en Jaracuaro, Michoacán seguimos mis amigos con el tema de lo que es el rescate del lago, por aquí vemos a mis espaldas donde pues anteriormente todo esto era lo que era el canal conocido aquí de Jaracuaro donde pues mucha gente solía pues venir a ahora sí que a la pesca de hecho por aquí nos comentan que de aquí se trasladaban lo que era para la comunidad de Arocutín para ahora sí llevar a cabo su comercio y pues bien mis amigos les compartimos más que nada en este video las cosas que están haciendo ahorita ya en el puente y pues unas tomas aquí de este canal o de este lago que también ya pues está muy seco bien mis amigos por aquí les estamos mostrando pues ya está muy seco esta parte aquí lo que es en el canal en la parte de lo que es acá por el turín en esta parte donde pues ya igual estamos viendo aquí las grietas pues está muy seco ya ahorita con la ayuda de los compañeros que están allá ahora sí que pues en la labor de este de este proyecto por allá está saliendo un poco de agua entonces esa agua que está que está brotando la están ahora sí que pues embarcando en otro en otros pozos o unas ollas que están haciendo ellos para igual no desperdiciar esa misma agua y por ahí podemos ver que pues ya por acá alcanza a llegar un poco de agua por aquí vemos algo de maleza esto quiere decir que pues ya ahora sí que está teniendo un poco de agua por acá y pues por ahí vemos en las grietas un poco fresco también por ahí miramos hace rato unos charquitos de agua pero bien mis amigos pues vamos a mostrarles lo que es todo este canal y ahorita vamos rumbo a lo que es allá al puente donde están trabajando la brigada de 25 personas junto con ellos la máquina que pues ya llegó en este proyecto y Gracias por ver el video. 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 Y aquí les estamos mostrando mis amigos. Ya por aquí vamos acercándonos a lo que es el puente. Donde les comentamos que están ahí trabajando. Por ahí también nos comentaron, ahí este, está llevando a cabo el trabajo ahí en Iguazio, lo que es en la isla de Janitzio, en Uranden y pues obviamente aquí en Jaracuero, Michoacán. Por ahí nos comentan y pues ahora sí que le hacemos una invitación al gobernador aquí del estado, ya que pues él este, ahora sí hubo la manera de traer a la gente a la marina que está trabajando ahí en la isla de Janitzio. Por ahí nos comentan que, pues una maquinaria acaba de llegar ahí en la ciudad de Janitzio. La trajeron allá de Veracruz y pues por ahí le hacemos también la invitación si nos alcanza a escuchar o a ver este video ahí el gobernador, pues le pedimos de favor que nos ayude con más maquinaria aquí en la comunidad de Jaracuero. Ya que pues por aquí lo comentan que hay unos veneros muy grandes pero igual se requiere esa maquinaria grande para pues agilizar más que nada este trabajo y pues darle una buena solución a este, a este lago que pues ahora sí que pues a todos nos beneficia, a todos nos beneficia como comunidades, como seres humanos y pues le hacemos esta gran invitación que mire este video para que igual voltee para acá para Jaracuero y nos apoye con más maquinaria. Amigos, pues por aquí podemos ver el resto de una canoa, por aquí estamos viendo miren nada más esta canoa a lo mejor por aquí no sé estuvo abandonada o por ahí este alguien que se hundió y pues hasta en estas fechas o en estos tiempos brotó lo que es esta canoa, por ahí la vemos ya deteriorada, miren nada más. Bien mis amigos pues aquí les estamos mostrando de este canal también aquí de Jaracuero que pues ya está muy seco, por ahí les llevamos puesto unas imágenes lo que es en la parte de Janice donde pues ya igual ya está un poco muy seco también ahí. Entonces por ahí mis amigos como les estamos mostrando estas imágenes para pues que vean lo que está pasando aquí en lo que es aquí en el estado de Michoacán y pues en algunos otros estados con lo que es esta sequía de los lagos y ahora sí que de los canales o manantiales de todo eso que lleva ahorita a cabo con lo que es el agua. Por ahí estamos en nuestra problemática mundialmente se puede decir porque no nomás es aquí en Michoacán sino también en otros estados. Bien mis amigos pues ahorita les compartimos acá en el puente donde ya está pues trabajando más que nada. Bien mis amigos pues ahí también como lo comentaron ahí en algunos comentarios, igual acá en persona por ahí pues les hacemos igual la invitación a mucha gente que mire los videos. Igual si gustan apoyar aquí en la comunidad de Jaracuaro ya sea con víveres pues igual a una faena pues ahora sí que un refresquito y más que nada para la gente que está aquí trabajando en lo que es la comunidad de Jaracuaro. Bueno ya por ahí al igual le hice una invitación al amigo Hernandito ya venimos a hacer unos documentales y pues por ahí les otorgamos un refresquito ahí a la gente para que pues igual se refresquen un rato en lo que es en el trabajo. Ya por ahí este pues primeramente Dios por aquí vamos a venir estos días también igual a traer un pequeño refrigerio ahí para los trabajadores. Y pues ahora sí que para igual no para que se motiven más que nada y pues poner nuestro organito de arena en ese trabajo. Bien mis amigos por aquí les comentamos pues en este video para los que gusten pueden venir aquí a Jaracuaro. Igual lo comentaban la semana pasada ahora sí que pues igual si alguien tiene el gusto de pues igual de donar una herramienta, una pala, lo que pueda. Pues bienvenido y se les va a agradecer aquí de parte de la comunidad de Jaracuaro. Entonces pues por ahí les dejamos este mensaje. Ahora sí que estas palabras para quien guste pues las puertas están abiertas aquí en Jaracuaro, Michoacán mis amigos. Así es de que pues vamos a darles el recorrido y les mostramos en este video. ¡Gracias! 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 Por aquí tenemos uno de los almacenes mis amigos miren nada más por aquí podemos ver lo que es el canal donde le hicieron aquí para que pues ahora sí que corra el agua para acá para que les dé más chances de poder escarbar como lo comentamos. Por aquí estamos grabando mis amigos en las imágenes. Por aquí estamos grabando mis amigos en las imágenes. ¡Gracias! 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 Que esta seca shangia guanukakia Oaxaca ken menderi aji tungeleche Sepe kolzania juchet malezita Aza no eskorokan juchet salukitak Churikakburi adike tunge menderi guzmian haram Nakiru ni korumale shangia guayaguan ampia Nakiru ni korumale Tumbe shunabitinamukia Uye dien seksa pijito Ikeno santo me mirikuni Nakiru ni korumale shangia guayaguan ampia Kancho! 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 No hay otro que no hice los huesos. Se está llenando chiste. Es que viene bajando de pie al lado, todo alrededor. Mira, Jaime. Jaime. Él va a parar a las 12. Esta agua que está acá no es esta porque está retrancada. Sí, sí, sí. Claro que sí, mis amigos. Por aquí ya estamos viendo la máquina, la labor. Por ahí acaban de encontrar un venero grande. Por aquí ya estamos compartiendo las imágenes. Por ahí podemos ver el venero que acaban de encontrar. Un venero grande. Por aquí ya estamos compartiendo las imágenes. amigos y podemos ver que se está derrumbando porque si sale bastante agua por ahí lo mostramos en las imágenes por ahí nos comentan que este veneno que acaban de encontrar ahora sí que es agua limpia entonces por ahí se están echando ganas aquí los compañeros donde podemos ver aquí unas imágenes ah 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 ¡Gracias! 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 Bueno si mis amigos por aquí vemos ya personal en esta labor igual como lo miramos ahorita la máquina está haciendo su trabajo también ya ahorita en media hora terminando sus trabajadores el día y pues por ahí les vamos a mostrar un poquito de este vídeo y de este trabajo que está llevando aquí lo que es abajo del puente ¡Gracias! 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 Para puro Facebook Youtube, Instagram, Facebook ¡Muchos likes! ¡Muchos likes! Por aquí seguimos aquí lo que es abajo del puente por aquí ya los compañeros están igual en su labor removiendo lo que es el lodo ya por allá lo que es enfrente por ahí vemos a la máquina que está en su trabajo ya por ahí en un par de minutos terminan este día de trabajo ¡Suscríbete al canal! 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 paisanos aquí de Jaracuero, que pues miran estos videos y por medio de tu página, miran estos videos y pues aquí están los resultados, amigazos, aquí están los resultados y vamos a seguir echándole ganas y pues de mi parte y de parte también de las autoridades también por ahí nos están ayudando, el gobierno del estado, las autoridades aquí de la Casa Comunal, ahí tenemos el respaldo también de ellos, muchas gracias también y especialmente a todos los que están participando de una o de otra manera, muchas gracias y aquí vamos a estar. Amigos pues ya como podemos ver aquí las personas encargadas y ahora sí que estamos viendo aquí el trabajo, el avance de este proyecto que se está realizando aquí en Jaracuero, por aquí les mostramos las imágenes mis amigos, les dejamos este video y como ya mencionaron ahí el apoyo está abierto para todos, saludos mis amigos y bendiciones para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.